Bueno, lo que pasa es que cuando uno juega un partido con estos rivales o con la expectativa generada, sí, me parece que jugamos un muy buen partido, disminuimos el porcentaje de situaciones de gol en contra, casi el Barça tuvo la de Messi en el primer tiempo y la de Messi en el segundo tiempo, y que no te cree peligro un equipo como el Barça tiene gran mérito, me parece que nos apoyamos en un gran esfuerzo colectivo, en una presión y una agresividad defensiva muy buena, y nos costó tal vez el partido no haber convertido las situaciones puntuales de gol que tuvimos que podrían haberlo abierto a nuestro favor. Después recibimos un gol de pelota detenida y esa es la sensación amarga que te queda, pero debo felicitar a mis jugadores durante, creo que hasta el gol era un partido para cualquiera de los dos y jugar de igual a igual contra el Barça tiene su mérito. Perdón, perdón, claramente, allá al fondo primero. No, la idea era presionar mucho, si uno deja que el Barça con sus interiores y busquets circulen, prácticamente pasa a defenderse al borde de su área. Entonces, no queríamos jugar ese partido, queríamos jugar el de presión, el de robar. Tal vez a todos los quites que hemos tenido le faltó ese jugador que aparezca en ataque por centímetros, como en la jugada que Orellana le baja a Larribey en la primera parte y se va por sobre el larguero. Ese tipo de jugadas me parece que merecieron los quites que tuvimos y no las tuvimos, pero que el partido se vaya hasta el minuto 72, hasta el gol, con cualquier resultado podríamos haber ganado inclusive, me parece que habla de un gran mérito, de un gran esfuerzo colectivo que debo destacar. Jugamos el partido que esperábamos, no metimos la que tuvimos y bueno, el Barça encontró en la pelota detenida la solución al partido. Quería preguntarte si creen que la pelota detenida en el resultado y si al margen de las peticiones le ha molestado la actitud que está teniendo en el partido. Generalmente no hablo de los árbitros, ni especialmente tampoco cuando sufren una derrota, porque eso puede sonar excusa. Y no quisiera caer en un comentario sobre el árbitro que se confunda con una explicación. ¿Es cierto que esas acciones de continuas faltas siempre iban hacia un lado, siempre caían hacia el lado el Barça? ¿Hubo momentos del partido en los padres del CETA que estaban completamente desesperados? Bueno, cuando esas interrupciones suceden, sí, el jugador se frustra y encuentra que el partido no tiene ritmo y nunca se arma, nunca se termina de armar. El Barcelona al encontrar el gol me parece que usó su oficio, su experiencia en partidos como este, no puso más en riesgo la pelota. Cuando nos íbamos en la reacción del partido a buscar el empate, nos quedamos con un hombre menos y eso lo hizo más difícil. Pero, como le digo, hasta el gol del Barça me parece que fue un partido de igual a igual, muy bien jugado por mis jugadores, entendiendo la importancia del gran esfuerzo que tenían que hacer, tácticamente resolviendo un partido con una predisposición a la ayuda a no perderse uno contra uno y ayudar al compañero después que es digna de destacar. ¿Pero nunca es bueno? ¿Pero quizás esta derrota reporta al equipo con la sensación que dio? Sí, queríamos jugar este partido, me parece que debemos irnos satisfechos de la actuación, el rival habla de la actuación también, jugar así frente al Barcelona, imponiendo tu juego, creyendo en que tu línea de juego no debe modificarse aún cuando el rival es un rival como el Barcelona, lleno de fantásticos jugadores. Me parece que es el gran aprendizaje, somos un equipo que siempre piensa en el arco de enfrente e inclusive en un partido como el de hoy no lo negoció, fue a buscarlo, encontramos las situaciones que nos podían haber dado el partido y no las marcamos y eso es una lástima que me hubiese encantado que suceda porque hubiese premiado el gran partido que jugaron los jugadores. Con cambios, jugando contra rivales muy buenos, me parece que merecieron, se merecieron mucho más que irse 0-1. Esa es la sensación que tengo y tal vez respondiendo a su pregunta, la fortaleza del partido de hoy que nos dice de que, o el partido de hoy nos otorga una fortaleza que es que podemos ganarle a cualquier equipo cuando jugamos en nuestra máxima expresión. ¿Qué parte de culpa ha tenido el partido de hoy? ¿Qué parte de culpa? Mucho, es un futbolista muy dinámico, de muchos metros, su presencia física me parece que ayudó a esa presión, Michael y Augusto recibían el pase que recibían los futbolistas que ellos marcaban era incómodo, los incomodamos en todo momento, intentamos presionar, me parece que jugó un partido Pablo que lo pone en otro lugar definitivamente y esperamos que siga creciendo para que sea un aporte. Queríamos presionar en el centro del campo, lo logramos, nos faltó meter las dos que tuvimos que hubiesen significado tal vez una gran victoria. No le escuché sinceramente que dijo, no sé por qué lo expulso, creo que por algo, por una agresión o algo dicho pero no le podría contestar, sinceramente. En ese sentido, con respecto a la mañana, ¿qué le parece la actitud? Le pregunto porque han visto muchas amarillas por lo largo de la última temporada por contestar, ¿qué opinan de la actitud del jugador que le ha tirado un terrón de hierro? Creo que es una irresponsabilidad absoluta dejar a tu equipo con 10 cuando el partido te necesitaba o necesitaba de 11. Deberemos conversar sobre ese comportamiento. Vale. Muchas noches. Gracias. Buenas noches.